El aniversario de una vieja fecha Cuando comenzamos esta faena con decisión Hoy todo con codo, aquí celebramos Veintipico de años de estar cantando con amor Veintipico de años que son una vida Una garantía como se dice una fundación Veintipico de años que son una vida Una garantía como se dice una fundación El aniversario de aquel gran encuentro Con la misma gente que con respaldo nos unió Hoy toditos juntos estamos celebrando con orgullo Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Recuerdo con sentimiento cuando el combo del ayer Tocaba las melodías que lo ponía en movimiento Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años que están cumpliendo bien la misión Carmelo Díaz Soler, Noro Morales y aquella gente Tiento que estamos tocando que para mi es un gran placer Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años que están cumpliendo bien la misión Santa María, Santa María, Santa María Santa María, libranos de todo mal Amparanos señora, de ese terrible animal Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años que están cumpliendo bien la misión Recuerda aprovechar la misión Segunda vertical Mi protesto Veintipico de años que están cumpliendo bien la misión Convide,ando enmuingo pred Gardca Vitificio de años Moncone Esto si yo me lo gozo y esto es para ti también Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Hoy el combo del ayer goza de más simpatía Y en aquel tiempo señores todo el mundo nos quería Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Hoy vamos a celebrar este gran aniversario Y ustedes están invitados para que vengan a gozar Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Ahora queda demostrado que este combo del ayer Contra vientos y marea nos logramos mantener Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión Oye Roberto ven acá, tenemos que invitar a la gente latinoamericana Bueno pues vamos a empezar por la gente de Panamá, los chorrillos Ah pues hay que invitar entonces a los Torres y a Musulumbo que no se olvide A la gente de Venezuela, Caracas Bueno toda la gente allá de La Guaira Ah si los de La Guaira que siempre están en mucho sabor Oye también tenemos que invitar los de Colombia Los de Miami Y también tenemos que invitar los jibaritos de nosotros también Bueno y los de Nueva York que no se queden atrás Oye y los de Santo Domingo los vamos a dejar atrás No, yo no quiero que dejan atrás a la gente de mi barrio Dulce Labio Ah no señor, los de Mayagüero se pueden quedar nunca No, yo no quiero que dejan atrás a la gente de la gente de Venezuela